Hola y bienvenidos nuevamente, en esta ocasión vamos a ver cómo recargar una cuenta de Backplay por medio de Neki, Davi Plata, Bancolombia, entre otros bancos, estos son como los más populares pero está que Banco Bogotá, Banco Agrario, Uala, Dale, Davivienda, bueno son muchas opciones las que tenemos para recargar nuestra cuenta la recarga no se demora más de 2 minutos, no tiene ningún costo la transacción, así que comencemos de una para este video voy a utilizar Neki, ya que es una de las aplicaciones que más utilizamos en Colombia para hacer pagos, transacciones igualmente es muy similar con Bancolombia o Davi Plata, tenemos esta opción, listo, así que vamos a ingresar desde la página web vamos a ingresar a nuestra cuenta, porque no desde la aplicación, pues usualmente esta suele dar más errores entonces no sería como lo recomendable para hacer este tipo de transacciones, la versión web me parece que es mucho más estable bueno, entonces vamos a ir a nuestro perfil en la opción de recargas, luego vamos a seleccionar PSE el valor mínimo para recargar es de 10 mil pesos, en persona natural no lo movemos a menos de que sea necesario ahora en la parte de pasar la de pago nos aparecen varias opciones, algunas nuevas que agregaron en este momento todas nos funcionan para poder recargar por medio de Davi Plata, Neki, entre otros bancos ¿por qué digo en este momento? lo que pasa es que anteriormente han quitado estos bancos lo que es Davi Plata y Neki por ejemplo de Payu, entonces como que no es 100% seguro de que con Payu esté disponible Neki o Davi Plata por eso vamos a recargar con una nueva opción que tenemos hace un tiempo y que hasta el momento ha tenido siempre disponible esta opción se llama Nubay, la vamos a seleccionar y le damos en recargar, nos va a cargar la siguiente página debemos completar algunos datos personales que nuestro nombre, nuestro tipo de documento y el número del documento la cédula en este caso, en la parte de nombre banco vamos a seleccionar, vamos a buscar en la lista donde dice Neki o también puede ser Davi Plata, entre una lista amplia de bancos, para este caso es Neki después le damos en realizar pago, ahora nos va a redirigir a una página de PSE si ya hemos estado registrados anteriormente, de una vez nos va a cargar con el correo que quedó registrado y nos va a dirigir directamente a Neki para hacer el pago de lo contrario podemos desde aquí mismo crear una cuenta con algunos datos personales y listo si ya tenemos un correo registrado lo vamos a escribir aquí como yo anteriormente ya he hecho pagos de esta forma, pues me carga automáticamente a la plataforma de pagos de Neki en esta parte vamos a escribir nuestro número de celular junto a nuestra contraseña seguimos los pasos para confirmar el pago una vez hecho esto, en unos pocos minutos nos va a aparecer el saldo que recargamos en nuestra cuenta y pues ya podemos utilizar el saldo para hacer apuestas deportivas, utilizarlo en el casino cualquier pregunta en los comentarios, no te pases otro video sin dejarme un like y suscribirte eso yo haría muchísimo, comparte el video y hasta la próxima, que estés muy bien, chao